Ay, mamá, yo no quiero ir a casa de mi abuela. Es una pesada. Siempre está contando las mismas historias como si fueran interesantes. Y no lo son. Bueno, Jennifer, relajate ya. Esta abuela y tienes que soportarla aunque sea un rato. Abuela, para ya. No saques más cosas que me voy a empachar. Estás en edad de crecer. Yo no te he contado que cuando eras joven iba a jugar con mi hermano Virgilio y tu abuelo siempre se nos mía. ¿Me estás escuchando? Claro que sí, abuela. Correrá. Mi madre siempre obligaba a Virgilio a llevarme a jugar con él hasta que llegaba justo y me dejaban sola. Y el día de mi cumpleaños sí que fue un día bonito. Como cumplía el 16, me hicieron una fiesta donde bailamos mucho y comimos mucho. Y mi madre nos cuidaba, como debe ser. Qué guapa estaba y la chaqueta, qué bonita. Sí, verdad, está guapísima. Qué buena que nos escuchó, doña Guillermina. ¿Verdad que sí? Es lo único que se va a hacer bien mi madre. Un respetito a tu madre. ¡Vámonos a bailar, chiquitos! Gracias. ¡Te deseamos todos cumpleaños feliz! Otro día muy bonito fue cuando llegó justo después de terminar la mili para pedirme la mano. ¡Qué boba era yo en aquellos tiempos! Si llego a saber, no acepto. Pero eso sí, hay que reconocer que la boda fue preciosa. Mi madre nunca había hecho una tarta tan buena como la de aquel día. Otra. Después, a los pocos años de casarme, cuando tu madre era muy pequeña y yo estaba preñada de tu tía, se fue. Y mira que me dijo que sería poco tiempo, que volvería con dinero y mil cosas más. Y yo le creí. Y cuando volvió, fue un día así como todo loco. Todavía me acuerdo. Estaba peleando con tu madre y con tu tía. Era el día en que los hombres G venían al paso. Y de repente, tocan en la puerta. Era tu abuelo, que volvía 14 años después, sin dinero y enfermo para que le cuidase. Menudos trabajos me dio. ¡Ay! ¡Me he sido justo! ¡Marianora! ¿Cómo que es justo? ¡Oh! ¡Oh! Pues desde que murió y tu tía se fue de casa, tengo que reconocer que me aburro mucho. Jennifer, ¿me estás escuchando? Claro que sí, abuela. Algún día no serás vieja. No queda ni poco para eso. Pues cuando lo sea, ya yo no estaré aquí. Para que me cuentes lo que se siente cuando tus hijos y tus nietos pasan de ti. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.